A quien le mando un beso, pero y otros también aquí en mi oficina, gracias a Dios, gracias a Grandez Internacional, pero sobre todo, gracias a ustedes, el público. Oigan, hoy en la noche, hoy en la noche va a estar en un lugar que, ¿saben quién me lo recomendó a él? Polo Polo. Julio Urreta y Polo Polo me lo recomendaron. Y luego oí a otro de los grandes, que es Escamilla, diciendo que él era su maestro. Lo vi una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. El día de hoy estoy convencido que es el mejor, es que no es estando pero, no es comediante, también es cantante, es un showman. Ese ha sido Rogelio Ramos que está con nosotros. ¡Bravo Rogelio! ¡Bravo! ¡Qué barbaridad! Yo pensé, dije, pues si iba a venir otra persona con esa presentación, dije, yo creo que es otro. Ah, qué susto me dieron, hombre. Oye, afuera del aire estábamos platicando, y algo que yo reconozco siempre en el show, que las mujeres son los seres más inteligentes que ha hecho Dios en el mundo. No hay nada, ni una computadora, mucho menos un hombre, nada que haya, que exista en el mundo más inteligente que las mujeres. Tienen que tener mucho cuidado porque esa inteligencia, Mónica, que te estoy viendo por aquí, no la usan para beneficio del hombre. No, no, no. O sea, te comprometen, te hacen preguntas muy comprometedoras que te hacen caer. Mira, hace unos días, cenando tranquilamente, mi mujer y yo, me dicen, oye, oye. Y yo, ¿qué pasó, mami? Si yo me muriera, le dije, oh, hombre, pero ¿por qué hablar de esos temas, hombre? Si estamos tan a gusto, estamos, no me eches a perder la cena, mi amor, me pones nervioso, me dices cosas que no, ni me cumples. No, no, no me hagas así, hombre, vamos a hablar de otra cosa. Me dijo, no, no, espérame, es que te quiero preguntar algo. Si yo me muriera, te volverías a casar. Fíjate nomás, lo que contestas, pierdes, lo que contestas, pierdes. Si dices que sí, a tal mal te ha ido conmigo. Si dices que no, te fue pésimo, ¿verdad? Por eso no puedes contestar. Le digo, no, mi amor, mira, no te vas a morir, no te vas a morir, gracias a Dios no te vas a morir. Yo te veo muy bien, tu mamá duró hasta los 90 años, no creo que yo tenga tanta... No creo, mi amor, pero si pasara... Pues no, mi amor, ¿cómo me voy a volver a casar yo después de esto tan bonito que hemos vivido? Mi amor, hombre, pues yo creo que no, 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 me ha ido tan bien contigo. Tienes que aclararle eso, ¿eh? Me ha ido tan bien contigo que yo creo que, pues no, ¿para qué intentar algo? Que ya, ay, qué padre, digo, pero tampoco me quedaría solo porque pues yo ya viejo solo. A lo mejor tendría, no sé, una compañera, a lo mejor, una compañera. Ah, y ya cuando esté la zorra esa... Ah, chelo, luego, fíjate, ¿cómo te cambian la...? Y ya cuando tengas a la zorra esa de seguro la vas a traer a vivir aquí a la casa. Mi amor, claro que no, mamá, pues ¿y cómo la voy a traer a vivir aquí? Después de lo que tú y yo hemos vivido aquí, crecieron nuestros hijos, aquí hemos vivido... ¿Cómo crees, mi amor? No, no la traería a vivir aquí a la casa. Claro, ahora que tampoco tengo más donde meterla, a lo mejor... O sea, de vez en cuando sí vendría, ¿no? O sea, de vez en cuando no, si no vivir aquí. Pero, 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 ¿por qué estamos hablando de eso, mi amor? Ni te vas a morir ni nada y me haces hacer planes a lo puritito. No, 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 no va a pasar nada. Pero pues a lo mejor sí la traería aquí de vez en cuando. Ah, y ya cuando la vieja fácil esa con la que vas a estar viva aquí en la casa, seguramente le permitirías que se pusiera mi ropa, ¿verdad? No, mi amor, claro que no, mamá. Ella está ahí a tres, mide unos 72. Y dos, pues, ¿cómo no, no le queda, mamá? Es que te hacen preguntas muy comprometedoras, súper comprometedoras. De hecho, hace poquito, ya íbamos a una fiesta y me dijo, mi amor, con un vestido que te veía, me vio gorda. Le digo, mami, no, no hay espejo en el probador, se rompió. Quiero que... ¿Cómo me veo? Le digo, pues, ¿cómo estás, mi amor? O sea, que gorda. No, claro que no, mamá. Claro que te ves muy bien. Me voy a poner este vestido, pero te quiero preguntar una cosa. Se me ve mucho la lonjita de aquí. De arriba del brasier. Digo, mi amor, es súper tarde, vámonos ya, mamá. Vámonos ya. Quiero, contéstame. Se me ve mucho la lonja de aquí arriba del brasier. ¿Sí o no? Digo, ¿tú te la ves? Sí. Pues todos, mamá, todos. Y si hay un ciego que le abra y le te agarra el masacote ese y te saca el ADN de tu bisabuelo, hombre. Pues, es que no contesten. Las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres. Quiénalas mucho un aplauso. No traten de entenderlas porque es imposible, pero quiénalas mucho. ¡Bravo, Rogelio! Voy para allá contigo, querido Rogelio. ¡Bravo, Rogelio Ramos! Oye, mi amigo, qué barbaridad con las mujeres que son. Quiero, Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, dime una cosa. A ver. El otro día, tu hijo te pidió un favor. Regálanos esa anécdota, por favor. Así contó y casi como suene, contó y marcas y todo. Sí, sí, sí. Es que mira, lo que pasa es que hubo un malentendido, mi querido Michel, porque yo soy un analfabeta cibernético, me quedé muy... ¿Cómo que sí? No, 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 no sé. Yo me supongo, no sé, no sé. No, te pasaron a regar, Rogelio. Es que me dice mi hijo, oye, ¿sabes qué? Me dice pa. Ajá. Pa. No, ni siquiera pa, pa. Como si yo pagara la mitad de la colegiatura, fíjate. A la vez. Pago completo y él me dice la mitad de la mitad. Me dice, oye, ¿sabes qué, pa? Te quiero pedir un favor. Yo te quiero pedir otro primero a ti, hijito. Pero, antes que nada, habla bien, Pati. Habla bien, porque ¿por qué hablas como si fueras hijo de Luis Miguel? Eres hijo de tu mamá y mío. Yo sé que su mamá quisiera que fuera hijo de Luis Miguel, yo sé. Yo también quisiera que fuera hijo de mi integración en el ámbulo, pero no, es eso de su mamá y mío. Digo, ¿por qué hablas así, mijito? Habla bien, o sea, ¿cómo? Así no, papá, así no, mijito, porque habla bien. Me van a secuestrar, me van a pensar que tengo dinero, debo la colegiatura, mijo, habla bien. ¿Qué quieres? ¿Qué favor quieres? ¿Sabes qué, papá? Es que te quiero pedir un favor. Quiero que, a ver si me puedas comprar una maca. Y yo, no, no sé ni qué es. Le dije, sí, mijo, con mucho gusto. Te voy a aclarar, se dice maca, mijo. Se dice, no, no. ¿Y yo para qué quiero una maca? Le dije, yo no sé, tú me la estás pidiendo. No sé, a lo mejor te la pidieron en el colegio. Dijo, no, lo que quiero es una maca. Le dije, ah, una maca, ok. Vete a la tienda, ¿qué les quiere comprar un six de maca? Pues, ¿para qué no te salen? Y me dijo, no, para una maca, no la venden ahí, papá. ¿En dónde la venden? Pues, todo el mundo sabe dónde venden la maca. Todo el mundo sabe lo que es una maca. Le dije, no todo el mundo. Yo soy todo el mundo y no sé. Y fíjate bien, mi amor, a mi mujer. Acorda, mi amor, tú sabes lo que es una maca. Tú sabes dónde las venden. Mi mujer sí supo. Lo peor que puede pasar es que tu mujer sí sepa porque te dejé el ridículo delante de tus hijos. Me dijo, claro que sí, el McDonald's, yo quiero una. Fíjate. Hasta ahí lo dejamos y la gente que quiera, después de haber esta... Ya no hay lugar. Ya no, ya no, porque, pues, qué pena, qué pena. Con Godínez, pero... Hoy no hay lugar. Ya se llenó el cuevón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios. Quiero reconocer el trabajo de, digo, de las redes sociales del cuevón, pero también de mi oficina, comandadas por mi hijo, el de la MAC. A ver, para eso tiene la MAC, ya ves. Sí, 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 claro, y por todo el equipo que de verdad han hecho una labor increíblemente buena y que ya estamos, ya está sold out el día de hoy. Mañana en Pachuca, en un restaurante en México-Argentino que se llama Chetaco, que también ya está lleno. Y el 24 de enero en Querétaro, que también parece que estamos a dos de ser sold out. Oye, te quiero decir que el día de hoy, síganlo en YouTube, Rogelio Ramos. Yo, digo, esto es mi canal, pero sí, prefiero ver el de él, me divierto más. Muchas gracias, amigo. Gracias por estar aquí, esta es tu casa. En todas las redes sociales estoy como Rogelio Ramos Show, en todas, Facebook, YouTube, Twitter, en todas. Show no se ha pedido para que no empecemos. Porque me dijeras de los shows de Coahuila. No, papá, show no se ha pedido. ¿Y sales en la tele? No. ¡Ay, Dios mío! Eso es otro sketch. Es otro chiste, ¿verdad? Eso es otro sketch. Sí, ya ves, la conozco. Me lo sé de memoria. Yo sé, mi hermano. Me lo sé de memoria. Hoy vas a oír show nuevo. Hoy empieza la gira 2020, sencillamente de broma y broma. Show nuevo. Gracias por estar aquí. Aquí te vas a hacer. ¡Bien, Rogelio! Gracias, Michel. Gracias.